¿Sabías que se puede programar una placa Arduino a través de JavaScript? En el video del día de hoy lo aprenderemos. Vamos a comenzar hablando sobre Firmata, el cual es un protocolo que nos permite comunicar Arduino desde cualquier software o cualquier ordenador conectado. Básicamente Firmata lo que se encarga de hacer es generar un intérprete para que puedas programar tu Arduino con diferentes lenguajes de programación. Y actualmente trabaja con diferentes tipos de microcontroladores, siendo Arduino el microcontrolador más completo para el manejo de diferentes lenguajes. Firmata es compatible con Processing, Python, JavaScript, PHP, .NET, iOS, Kotlin, Dart, Java, Ruby, entre otros. Cuando nosotros indicamos que vamos a programar nuestras placas a través de JavaScript, estamos hablando de Notebooks. Los Notebooks se refiere a la programación de robots y circuitos empleando JavaScript a través del framework llamado Johnny5. A través de este pequeño framework, yo voy a poder programar mi hardware utilizando este lenguaje de programación. Y para eso voy a necesitar diferentes herramientas de trabajo que deben estar instaladas dentro de mi ordenador. Desde esta, que es la primera, Visual Studio Code, el cual es un editor que me permite programar diferentes tipos de lenguajes, que sea JavaScript, Java, Python, a través de este pequeño editor de texto. Vamos a necesitar también Noyeyes, el cual va a funcionar como un motor para que yo pueda dentro de este instalar el framework de Johnny5 y programarlo con JavaScript. Y por último, y no menos importante, nuestro ID de Arduino para poder subir el programa del protocolo Firmata a la placa y podamos interactuar desde Johnny5 a través de Noyeyes utilizando JavaScript hacia una placa Arduino o cualquier otro microcontrolador que lo soporte. Vamos a pasar a instalar cada una de estas herramientas. Muy bien, a través de nuestro navegador de preferencia, vamos a ir descargando los programas. En este caso, primero necesitamos a Visual Studio Code. Voy a escribir BSC. Vamos a ingresar a este primer resultado llamado Visual Studio Code. Una vez dentro de la página oficial, nos vamos a ir a este botón que dice Download para poder descargar el programa. Como podemos observar, Visual Studio Code es compatible tanto con Windows, con Linux y con Mac. Dependiendo del sistema operativo con el que contemos, realizamos nuestra descarga. En mi caso, voy a trabajar con Windows 7, Windows 8, Windows 10 o Windows 11. Estoy con un sistema operativo Windows 10 y le doy clic acá, al botoncito de Windows. Una vez que le das clic, aparece esta ventana, en el caso mío, que me permite indicar dónde quiero descargarlo. En el caso de ustedes, si están utilizando Google Chrome, les va a aparecer acá en el apartado de descargas y va a generar la descarga de manera automática. ¿Qué pasa si, digamos, ustedes no pueden descargarlo o no les aparece esa ventana que les mencionaba o directamente no genera la descarga? Le dan clic acá a estas letras que dice Direct Download Link para que pueda realizar la descarga. Entonces, vamos a esperar a que termine la descarga y vamos a instalarlo. Una vez culminada la descarga, vamos a darle clic acá a Visual Studio Code, al archivo que se ha descargado. Selecciono acá Aceptar el término de condiciones y servicios. Dejamos que instale en el lugar por defecto. Siguiente. Y aquí, este Agregar el Pad me sirve más que todo para poder agregar los diferentes lenguajes de programación y que yo los pueda programar directamente con Visual Studio Code. Entonces, le voy a dar acá Siguiente y que cree aquí un icono en el escritorio. Le damos Siguiente. E Instalar. Está empezando a generar la instalación. Una vez culminada la instalación, nos aparece este mensaje indicando que ya se completó y podemos ejecutar en este momento Visual Studio Code. En este caso, yo no lo voy a hacer por ahora. Lo vamos a verificar al final. Le voy a quitar el check y finaliza. ¿Cómo sé que se ha instalado? Porque acá en el escritorio ya me aparece el ícono de Visual Studio Code. Vamos a pasar ahora a instalar el siguiente programa, el cual es Node.js. Vuelvo a mi navegador de preferencia. Y aquí vamos a escribir Node.js para poder instalarlo. Ingresamos a este primero, que es Node.js.org. Ahora, ¿cuál es el que necesitamos? Por ejemplo, Node.js igual reconoce a mi sistema operativo, que es de 64 bits, y me da dos opciones. La primera, que está a la izquierda, que dice que es la 16.14 LTS y la segunda, que es la 17.5 actual. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Vamos a descargar esta que dice LTS debido a que es la versión estable. Esta que está en la derecha es la última versión, pero que funciona en base a errores. Es decir, es un beta todavía que sigue en desarrollo como tal. Y esto que indica últimas características es debido a que tú puedes directamente ver qué es lo nuevo que va a salir con Node.js y poder ir haciendo depuraciones en sí. Entonces, vamos a descargar esta que dice 16.14 LTS y le damos clic. De la misma forma, me aparece la ventana de descargas. En el caso de ustedes, se va a descargar automáticamente y esperamos a que culmine la descarga del programa, lo cual ocupa razón de 27 a 30 MB dependiendo del sistema operativo. En el caso mío, ya ha realizado la descarga y ahora paso a realizar la instalación. Le damos doble clic para que empiece a generar la instalación. Damos clic acá en Siguiente. Siguiente, aceptamos los términos y condiciones. Siguiente, para que lo instale directamente en el lugar de origen. Siguiente. Y esta no la van a seleccionar. ¿Por qué? Porque si seleccionamos, nos va a servir para poder instalar todos los complementos de Node.js. En este caso, no es necesario. Simplemente le damos Siguiente e Instalar. Nos va a aparecer una nueva ventana. Permitimos cambios en la aplicación y esperamos que termine la instalación de Node.js como tal. Ahora, el link de descarga de Node.js y de Visual Studio Code yo se los estoy dejando acá en la descripción del video para que puedan acceder de manera rápida y fácil sin necesidad de tener que buscar en el navegador. Y ya que están ahí, no se olviden de dejar un Me Gusta y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuevos videos. Ahora que ya ha terminado la instalación, simplemente le doy clic en Finalizar y ya tenemos instalado tanto Visual Studio Code como Node.js. ¿Cómo sé si lo he instalado correctamente o no Node.js? Voy a presionar la tecla de Windows y voy a escribir Node.js y ya me aparece Node.js Command Pro. Y si quiero desinstalarlo y un Install Node.js. Entonces ya lo tenemos. Y por último, nos faltaría instalar el IDE de Arduino. Para la instalación del IDE se los estoy dejando acá en la parte superior derecha un videíto de cómo se hace la instalación en menos de 5 minutos para que ustedes puedan seguirlo el paso a paso. ¿Ok? Ahora, lo último que nos falta es instalar a Johnny5. Para eso vuelvo ahora acá al escritorio y voy a crear una nueva carpeta a la cual la voy a llamar Notebook, que es donde voy a trabajar con todos mis ejercicios a partir de ahora. Para poder instalar acá dentro el framework de Johnny5, yo necesito direccionarme a esta carpeta. Puedo hacerlo de dos formas. A través del CMD, le doy clic y acá lo direcciono hacia dónde está esa carpeta. En este caso, yo la tengo en el escritorio. Entonces escribo CD, Desktop, CD y el nombre de la carpeta, Notebooks. Y ya estoy acá dentro. Ahora, para poder realizar esa instalación, escribo npm install johnny-5 y va a empezar a generar la instalación dentro de dicha carpeta como tal. Entonces esperamos que complete para que ya nosotros podamos empezar a programar la placa de Arduino desde JavaScript como tal. Esperamos un momento que culmine la instalación y continuamos. Ok, una vez completada la instalación, acá me indica que se han añadido 91 paquetes nuevos en un lapso de 2 minutos. Entonces dependiendo de la velocidad de su internet puede que ustedes demoren mucho más o menos y les añada algunos paquetes extra o menos de los que yo tengo acá. No hay problema con eso. Y acá me indica que no tenemos vulnerabilidades. Entonces que todo fue hecho correctamente. Si en el caso a ustedes les aparece esto que hay vulnerabilidades, no hay problema. ¿Qué es lo que hace Johnify? Instala un módulo el cual es el Serial Port para poder hacer la comunicación a través del USB hacia la placa Arduino y poder subir los programas desde Noyeyes hacia el hardware en sí. Voy a verificar que se haya subido todito. Voy a ir a esta carpeta que la tenía en el escritorio llamada Notebook y aquí la tenemos. Ahí está todos los módulos de Note y acá tenemos el Serial Port que es el que me va a permitir conectarlo a través de USB o en este caso a través del protocolo UART y tenemos a Firmata y también Firmata.io y por último una de las que necesitamos es esta, ¿no? Johnify. Acabamos de realizar la instalación de todos los módulos en sí. Este Package y el Package Log son archivos que van a tener las propiedades para trabajar con Johnify en sí. Voy a cerrarlo. Ahora sí, con todas las herramientas instaladas vamos a realizar nuestro Hola Mundo dentro de Johnify que consiste en el encendido y apagado de un LED a razón de un segundo. Para este ejemplo estoy utilizando el pin número 5 pero pueden hacerlo ustedes con cualquier pin que deseen y lo único que vamos a hacer es un pequeño blinking, ¿no? Vamos a abrir Visual Studio Code y a través de Visual Studio Code vamos a realizar la programación. Una vez abierto Visual Studio Code vamos a seleccionar File y nos vamos a direccionar a la carpeta donde se encuentran todos mis archivos de Johnify. Para eso selecciono Open Folder y aquí vamos a buscarlo, ¿no? donde se encuentra en el escritorio. Le doy doble clic y selecciono Notebooks y seleccionar Carpeta. Este proceso me sirve para posicionarnos en esa carpeta y que todo lo que vaya realizando acá se guarde automáticamente ahí. En este caso tengo los Notebooks los NoteModules y también los dos archivos JSON, ¿no? Voy a escribir un nuevo archivo para poder programarlo para eso hago acá clic en esta hojita y le vamos a dar un nombre. Por ejemplo le voy a llamar Blink y la extensión .js de JavaScript, ¿ok? Ya lo tenemos. Ahora acá vamos a realizar la programación. Le voy a ocultar esto para poder mostrar todo el código que vamos a ir realizando y lo voy a agrandar un poquito más, ¿no? Para que vayamos viendo cómo va a funcionar. Lo primero que tenemos que realizar acá es crear una variable a la cual le voy a llamar JF de Johnny5 y voy a llamar al módulo. Para eso hago un Require y acá adentro escribo el nombre del módulo el cual es Johnny guión 5 le doy un punto y coma. Después ¿qué voy a trabajar a través de Johnny5? Con una tarjeta, ¿no? Es decir, con un microcontrolador. Entonces voy a escribir aquí bar tarjeta o pueden llamarle el nombre que ustedes deseen que va a ser igual a una nueva tarjeta a través de Johnny5. Entonces pongo JF punto yo puedo trabajar con diferentes, ¿no? acelerómetro animación botón colección compás en este caso es una tarjeta board abro y cierro paréntesis punto y coma siguiente escribo esa variable tarjeta punto on y acá adentro lo que yo tengo que ingresar es un evento me dice, ¿no? el evento va a ser un ready y aquí un void es decir, una función que tengo que agregar entonces vamos a escribir de esa forma ready coma y el evento a mi evento lo voy a llamar encender y le damos un punto y coma tengo que crear ahora esta función llamada encender para ello voy a bajar un poco más y acá voy a escribir función lo bueno de Visual Studio Code cuando ustedes van escribiendo algunas cosas lo predice y les ayuda a completarlo por ejemplo aquí ya me da estas opciones yo necesito el primero entonces simplemente le voy a dar clic en un enter y lo va a completar automáticamente y aquí escribo encender igual de la misma forma me aparece entonces Visual Studio Code me sirve para poder optimizar el tiempo de trabajo abro llavecitas y acá ¿qué es lo que voy a hacer? voy a trabajar con un LED bar LED o puedo llamarle el nombre que yo quiera por ejemplo foquito mi variable foquito que va a ser un objeto de Johnny5 que va a estar relacionado con el LED entonces escribo new JF esta JF es como si fuera una abreviación de Johnny5 o de este módulo y no tener que escribirlo todo el tiempo por esa razón le pusimos JF punto que elemento en este caso tengo aún LED entonces selecciono LED y para verificar que va a funcionar o que me estoy conectando con el LED abro paréntesis y aquí escribo el pin donde está conectado ¿en qué pin está conectado el LED? según mi circuito lo tenía en el número 5 punto y coma nos pedía que encendamos el LED a razón de un segundo y lo apaguemos a razón de un segundo entonces acá realizo lo siguiente foquito punto y nos da diferentes opciones ¿no? blink fade fade on fade out id encendido apagado pulso stop y demás ¿no? todas estas nos va a generar voy a seleccionar la primera blink esta función blink lo que me permite generar es el encendido y apagado en un intervalo de tiempo por ejemplo yo quiero que se encienda un segundo y se apague un segundo para eso acá le doy un punto y coma y con eso va a hacer que nuestro LED se encienda un segundo se apague un segundo se encienda un segundo se apague un segundo una vez completada la programación ahora vamos a guardarlo y para eso presionamos control s ¿cómo yo sé por ejemplo que mi programa no está guardado? porque aquí aparece un puntito ¿ven? aquí dice blink.js puntito entonces voy a presionar control s para guardar pero hay una opción que me da visual studio code para que realice el guardado de manera automática todo el tiempo cada vez que hagamos una modificación entonces vamos a habilitar esa opción para eso le doy clic en file voy bajando y selecciono la opción llamada autosave le doy clic y listo para verificar que funciona doy file otra vez y si vuelvo a buscar autosave ya está con un check ¿no? eso significa que se va a ir guardando automáticamente todo lo que vayamos haciendo lo siguiente que nos toca es probar este programa para ello voy a minimizar ahora visual studio code y tengo que subir el programa con el protocolo de firmata al ID de arduino ¿no? entonces ustedes una vez que hayan instalado arduino no importa la versión que tengan firmata viene por defecto en cualquier versión abro el ID de arduino y una vez abierto vengo aquí archivo ejemplos y dentro de ejemplos vamos a buscar firmata dentro de firmata vamos a seleccionar esta opción llamada standard firmata la diferencia entre las diferentes versiones del ID de arduino es que en las nuevas versiones te da más opciones para el trabajo con firmata en las anteriores no en este caso como solo necesitamos trabajar con el protocolo firmata standard le doy click a standard firmata conectamos nuestra placa arduino y acá seleccionamos placa arduino abr board arduino 1 herramientas puerto com 18 este com puede que en el distorsio de escambio esté en el 20 en el 15 en el 2 es indiferente no hay problema lo único que nos importa es que diga un com y que aparezca entre paréntesis arduino 1 le doy click y vamos a poner en subir ahora ustedes han debido ver acá por ejemplo que a mi me aparecen diferentes opciones arduino abr arduino embed arduino mega abr sp32 sp8266 eso es debido a que yo trabajo con diferentes tipos de placas y las he ido instalando sus librerías y sus plugins por esas razones que va apareciendo acá si a ustedes solo les aparece esta primera no se preocupen simplemente se van a buscar a arduino 1 como tal esperamos que suba el programa y una vez subido con eso vamos a trabajar este código de firmata nos permite trabajar con diferentes tipos de procesos en el caso de junify para todo lo que vayamos a realizar a través de este programa van a tener diferentes opciones de trabajo en base a lo que vayamos a realizar verificaré en que puerto está en el 18 me dice cierro arduino o si quieren lo dejan abierto voy a ingresar nuevamente aquí al cmd y tengo que dirigirme a la carpeta donde estaba en este caso donde hemos guardado el archivo en notebook verifiquemos ingreso aquí a notebook y acá está miren blink.js para poder utilizarlo escribo acá en la consola note y el nombre del archivo blink.js le doy enter se conecta me indica que está conectado en el 18 ha empezado a generar y en este momento ya lo podemos ver que el led se está encendiendo apagando se enciende se apaga se enciende y se apaga ya tenemos funcionando nuestro primer programa utilizando javascript como lenguaje de programación como tal ahora si yo deseo por ejemplo cerrar la comunicación presiono las teclas ctrl c dos veces y acá me indica que se ha cerrado la comunicación ahí yo ya puedo desconectar la placa si digamos ustedes desean conocer un poco más sobre johnny5 igual tiene su sitio en la web escribimos johnny5 le damos clic y aquí aparece johnny5.io es la página y aquí me va mostrando ejemplos me va mostrando igual diferentes placas de trabajo soporta para todas estas placas estos microcontroladores y también nos ofrecen algunos libros como tal pero estos libros son en su mayoría de paga y aquí nos muestra el mismo programa que hemos desarrollado solo que ya directamente generado la función acá adentro esa es la diferencia y me dice que yo puedo programar para aduino tensio raspberry pi intel edison partir fotón entre otros y muchas otras más entonces espero que haya sido de gran ayuda el presente video si desean que hagamos más videos relacionados a como programar diferentes sensores actuadores a través de javascript no olviden dejarlo en la caja de comentarios y si tienen alguna consulta alguna duda igual prestos a apoyarlos si les gustó el video y es la primera vez que están ingresando al canal no olviden de suscribirse activen la campanita de notificaciones para estar al tanto del nuevo material dejen un like a este video tutorial y nos vemos en una siguiente oportunidad unidad